como estan mis amigos les muestro aqui una pequeña fuente que compre muy interesante para trabajar en clase le podemos colocar obviamente un transformador y un rectificador aqui lo tenemos aqui le tengo un condensador pequeño debe ser un poco mas grande pero esto para probar como sirve tiene la ventaja de que tiene voltimetro incorporado digital podemos ajustar el valor de la fuente bueno aqui podemos visualizar ya sea la salida de la fuente y tambien la entrada de la fuente aqui estamos con 13.1 voltios y tenemos a la salida 2.09 y aqui podemos ajustar el voltaje mínimo a 1.3 y podemos irlo aumentando variando miren 3 voltios 4 voltios 5 voltios todos los voltajes que queremos tener ajustando este potencial muy interesante obviamente obviamente máximo llegara al voltaje máximo que lo estemos colocando no debemos colocarle mas de 25 voltios de entrada yo creo que nos podemos creo que si de la hoja de atriz esta 30 voltios si mínimo debemos colocarle 1.5 para que pueda funcionar y aqui tenemos todos los voltajes que podamos seleccionar es una fuente que dice que el regulador puede manejar hasta 3 amperios pero colocandole un disipador adicional que habrá que ponerlo aqui nos lo trae asi como esta yo creo que no debemos superar el amperio pero con un amperio podemos hacer una buena cantidad de ejercicio es muy interesante la podemos usar para para nuestros diferentes proyectos que estemos trabajando voy a estarla empleando para hacer algunos videos donde voy a tener un voltaje que puedo variar con eh la función de este potenciometro aqui tenemos el voltaje de salida el voltaje que tenemos aqui es el mismo que nos esta indicando en el display muy interesante estoy con ganas de empezar a hacer diferentes videos usando esta puentecita que es obviamente una de las cosas que nos ofrece hoy en día la tecnología mire algo tan sencillo y ya podemos disponer de múltiples voltajes usando esta pequeña plaqueta la podemos incorporar inclusive dentro del mismo protoboard de tal manera que pues nos queda a la mano y vamos a estar visualizando siempre cual es el voltaje que nos esta entregando se la recomiendo la puede encontrar en cualquier almacén electrónica y inclusive también la hay en aliexpress que la quieren traer directamente por aliexpress pero bueno en fin a mi me costo aqui en mucaramanga 24 mil pesos lo que son como 5 dolares mas o menos el costo de este dispositivo muy interesante y me va a permitir hacer muchos videitos ya tengo una fuente variable si con el transformador que tengo con el rectificador que tengo aqui con este dispositivo tengo una fuente variable para hacer lo estaba necesitando para poder trabajar muchos videos que quiero hacer y tengo ya la disponibilidad de una fuente variable que me va a servir muchísimo ahí les dejo la inquietud de este dispositivo muchísimas gracias gracias y hasta luego